El municipio de Oaxaca de Juárez pondrá en marcha las jornadas de orientación juvenil riesgos en redes sociales que darán inicio este martes en la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec a las 17 horas teniendo como sede el Teatro del Pueblo. Estela Fraginaris Aguilar, coordinadora de desarrollo social del municipio de Oaxaca de Juárez, indicó que esta actividad se desarrollará a partir de este 7 de febrero y hasta que culmine la administración del presidente José Antonio Hernández Fraguas. Dijo que con este programa se busca prevenir la delincuencia juvenil. Quiero un programa medular que va a orientar a trabajar con las juventudes actuales de las agencias que integran el municipio, denominado Construyendo Juventudes. Este proyecto tiene como finalidad trabajar con jóvenes, tanto escolarizados como no escolarizados de las agencias para poder sensibilizar en los temas de la prevención de la delincuencia juvenil. Pero no solamente orientado en ese aspecto, sino trabajar para enseñarles a desarrollar habilidades socioemocionales que le permitan a las juventudes actuales poder elaborar un proyecto libre de violencia, un proyecto saludable y sano para integrarse de manera adecuada a la sociedad. Detalló que como parte de estas jornadas sociales se ponen en marcha actividades como cine-debates, funciones de teatro y círculos de lectura que coadyuven a alejar a la juventud de actividades delictivas. Dijo que será mediante las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez donde se den a conocer las actividades y los horarios de las mismas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.